¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Me cachis en la... Es que lo sabía, ¿eh? ¡Lo sabía! Bueno, el corazón que teníamos gratis De la habitación del sacrificio Pues ya está Rip, ¿sabes? Porque soy un retrasado Eh... De aquí no me voy a llevar nada Lo que me voy a llevar es una llave Y poco más Lágrimas magnéticas No, gracias Rango Esto sí me gusta Un poquito más de rango Eso sí me gusta, ¿vale? No, Fatty No... No me caes bien Loquete No me gusta Fatty Básicamente porque mete un salto Que me parece súper injusto, tío A ver si lo hace Bueno, espero que no El cabrón Ese es alto, ¿vale? Eso lo hace a veces a melee Y es súper rápido Y es como, coño Vale, bien, bueno Barry Jr A ver, os quedáis quietos, asquerosos Ahora Coño Vamos a ver Ahora Marcada, ¿no? Estas cacas que suelta Larry No dan nada Ey, que voces Ah, vale El tonto este Dame algo jugoso, loco No me des la nada absoluta Vámonos 26 moneditas Igual nos puede salir algo guay en la tienda Si nos salen de 20 Rompemos la puta run, ¿vale? De 20 y rompemos la putísima run Eh, voy a llevarme esto Sí, me lo voy a llevar Uh, hormonas Hormonas nos daba daño y velocidad Esto que nos daba nos permite Ah, nos permitía tener Dos objetos activos No está nada mal, ¿eh? Mira, este cabrón pide llaves Después de recibir daño Ganamos tier delay Lo cual no está mal Vale, yo que sé Gratis Suelta cuatro píldoras Esto es una mierda Como un piano de grande Excellent Excellent Speed up Bueno Bueno Mierda Nos hizo grandes Qué putada Bueno, 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 bueno Hemos ya aumentado bastante el rango, eh Bastante Lo cual me pone Ciertamente Travieso, ¿vale? Me pone cachondito Coño Joder Me lo ha escupido ¿Habéis visto? Y lo he matado Antes de que me diera A ver, tener rango me gusta Básicamente porque Quito La dependencia Prácticamente de melee Que es una putada En Azazel Porque es una putada De ir a melee De De super grid Pero bueno Está faltando daño, eh Yo os lo digo Pero bueno A ver, que estamos en el segundo piso Calma Joder Se mueven, coño Dinerito fresco Papá, que rico Papá, papá Papá, papá Dinero Me gusta el dinero, eh No sé si lo sabíais Doble monstruos Una habitación Pues que no me ilusiona Pero no está tan mal Monstruos Un buen boss Fácil de matar Sencillo No es injusto Buena, Heria Buenísima, Heria Eres un puto amo A ver Desafío de boss Coño Este Este cabrón tiene tela, eh Joder Joder con las bolas, tío Por favor No me metas más las bolas Ahora Lo que acabo Me acabo de dar cuenta De la Soy gilipollas Vale Vamos a llevarnos El pentagrama, ¿no? Hombre, a ver Son tres corazones, tío Me debería llevar el pentagrama, gente Son tres corazones Solo me da uno de daño Creo que no vale la pena Ah, no Vale Hormonas Si me las voy a llevar Y Lunch También me las voy a llevar Ah Me gustaría Bueno, espérate un momento Espérate un momento Pelotudo Que igual Ah Monedas de mierda A ver Me habría gustado Llevarme el pintalabios, tío Quiero más rango, ¿sabes? Pero bueno Está bien Está bien, güey Está bien, güey Vamos a ver por aquí Eh, quiero esto Tierdil Y quiero esto también ¿Bombas? ¿Qué me ha dado? Me ha dado un corazón Let's go Vale Lemon party Party Lemon party Eh Uh ¿Podría darle? Un momento Bueno, vámonos Espérate Ya lo haremos Hostia La cabeza de Tamis Maravillosa Con Con Azazel Y con cualquier personaje Si tienes Brimstone La cabeza de Tamis Genial ¿Vale? Un corazoncito Bien Bien, 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 bien Vamos a darle vida Por cierto A estos A los Vegars malos Se le pueden dar Dos corazones al mismo tiempo ¿Vale? En lo que tienes la animación De invulnerabilidad Puedes darle otro ¿Ves? Te pegas así Bueno Bueno Me ha quitado probabilidad De ángeles, eh Un corazón negro Y cuando vas a hacer un corazón Dañas a todos los enemigos En la habitación Bueno, es gratis Y me gustaría poder romper esto Pero no hay bombas aquí ¿Veis? La cabeza de Tamis Aquí es Jesucristo, tío Yo os lo digo Es Jesucristo, eh Ahí va Es una pasada, tío La cabeza de Tamis Es un objeto Bastante rarete, eh Te salen una de cada No sé Veinte runs O algo así Pero es una bestia, tío ¿Has visto el one shot? Es una locura, tío Es uno Es uno de esos ítems Que te carrilean la partida, eh Bueno, morís o qué Uy, se ha enfadado ¡Coño! Vale, esto me lo tengo que llevar Sí o sí Y... Esto no me lo voy a llevar Ceremonial ropes Porque nos dan ¡Joder! ¿Jerien eres gilipollas? Es que voy muy rápido Menos ocho, tío Delay Maravilloso Y... Una vida Y vuelves a aparecer Con toda la vida Vámonos así Vámonos, mis panas Qué asco La cosa está en el centro Parece un culo Culo cerrado Soy imbécil ¡Uh, cintol! Dámelo, papá Nos falta una jeringuilla más Y ya está ¡Uh, el casco este! Igual me lo llevo, eh Más píldoras ¿Esto qué es? Lemon party Por lemon party ¿Y esto es? Range down Voy a cagarme En todo lo que se mueve ¡Ay, no tengo llave! ¡Ah, no! No tengo llave Buenos daños Buenos daños tengo, eh Voy todo fuerte Voy todo fuerte Voy todo fuerte La batería La batería causa que tu barra espaciadora Se active dos veces cuando la usas ¡Oh, my God! O sea, que ahora Tami ¡Oh! La última jeringuilla El experimento Espérate El tratamiento experimental Esto no sube O lo vas a las estadísticas De forma aleatoria Pero tendríamos Spoon Vale, he subido muchísimo daño He perdido suerte He perdido rango Pero ahora tenemos Spoon ¿Vale? No me acuerdo que hacía Spoon ¿Alguien lo recuerda? Spoon me daba un montón de daño Y algo más Que no recuerdo ¡Dios! ¿Habéis visto el láser? Hostia, la cabeza de Tami, tío Vale, creo que vamos fuertes Creo que vamos fuertes A ver, dos corazones negros No está mal Voy a entrar aquí Fíjate lo que te digo Más píldoras Me cago en la punta ¿Qué parió? Amnesia Bueno Me da bastante igual la amnesia El tarro de moscas No lo quiero Eso tampoco lo quiero Un corazón más No me interesa No me interesa nada ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos Gucci? Vamos a romper esto No te creo ¡Qué probable había de esto! ¡Madre mía! ¡Qué pena que tengamos tan poco dinero! Mira, tres Las gafas de rayos X El pie este El mapa azul Y esto es un objeto activable Y esto es un objeto activable Que cuando lo usas Se vuelve gratis un objeto ¿Vale? Se vuelve gratis Esto y esto De hecho podríamos haber Creo que roto la run ¿Con el cupón se puede romper la run? Teniendo los descuentos de Steam Si nos sale Si nos sale Hostia, es que si nos sale Ah, pero sale gratis Y no se repone No se repone, papá Hostia, igual podríamos Yo creo que se puede romper la run Con esto, eh Si tienes suficiente dinero Y baterías Y los descuentos de Steam Voy a gastar la amnesia Si es lo mismo Vámonos Vale, no sé Pero vamos Como tengo la cabeza de Tami Se me activa doble Es una puta aberración El daño que puedo hacer Así que pasando El escapular ¿Qué es? Cuando daño Vale, cuando me dañan Por debajo de medio corazón Gana un corazón de almas Una vez por habitación Vale, no está mal Y esto es un corazón más El breakfast El desayuno, ¿no? Esto me da una carga Cuando recibo daño Pues me lo voy a llevar Porque con el hábito Ganamos la runya Cada vez que Supergrid me pegue Le tiro la El El Guppy doble ese El Tami doble Dezado Cada vez que Guppy me pegue Guppy no Supergrid me pegue Le tiro esto, ¿vale? Que locura, ¿no? Gerier Eres gilipollas Lo que me pasa Un poco, ¿no? Pues si soy, la verdad Corazón de alma Qué rico Soy imbécil otra vez Lo reconozco si soy Por favor Lo reconozco si soy, ¿vale? No, ni un corazón siquiera Vale, esto Y esto me daba Hace aparecer un trinket Aleatorio Pero lo que voy a hacer ya Es guardar el dinero Yo creo, ¿eh? Esto lo vamos a romper Porque me da dinerito Este también da dinerito Ah, no Bueno Complicado, ¿eh? Buah, chaval Qué duro Uff Ya ves Qué duro, tío Falta daño, ¿eh? Falta daño, gente Aquí ya no hay habitaciones De tesoro Vamos en the shop Podría llevar un corazón Extra De hecho, podríamos romperla El run aquí Bueno, romperla Esto a tres monedas Me puede llevar un montón De ítems, ¿eh? Ahora mismo podría llevarme Diez ítems A ver, que se junten Bien Qué combo tan poderoso, tío La batería con Con la cabeza de Tami Madre de Jesucristo Es que no me importa Ni recibir daño Porque si me pegan Se me recarga Uy, qué poderoso soy Coño, una moneda de diez Hostia, podría llevarme Como veinte ítems Loco Va a llevar unos cuantos, ¿eh? Esto me reducía Me aumentaba el tier delay O sea, me reduce el tier delay Me aumenta la velocidad de ataque Pero me baja 10% el daño Me da igual Más tier delay Otro corazón Más tier delay Suerte Rango Tamaño de lágrimas Eh, nos hemos convertido Mamá Más rango Y la caja Como que me da un poco igual, ¿no? Roid rage Que no es necesario Uh, la garrapata Me la va a llevar ¿Esto qué hacía? ¿Esta píldora qué es? Amnesia Cubo de carne A ver, un cinturón La abuela mágica Otra vida El tower Ah, venga Vámonos Vamos a guardar este dinero Para dárselo a A la máquina, ¿vale? No, no se va a estar Grittis ya ¿Qué nos hemos pasado la run, coño? Nos hemos pasado la run Full easy Los descuentos de Steam ¿Sabéis lo que significa eso, no? La tienda a cero A cero A cero A cero O sea, si pudiera ir a la tienda ahora Nos costarían todos los ítems Cero Broken O sea, ya está Roto Hemos roto el juego con eso Pero qué pena Mira, porque estamos ya en el final Mira, me pego Activo Tami Me pego Activo Tami Me pego Activo Tami Me pego Activo Tami Estoy roto Ya está Hostia Hemos matado Hemos desbloqueado a Lily Qué buena sinergia hemos hecho en esta run, ¿no? Estoy contento No me caigan más bombas Vale Vamos a meter dinerito aquí Por favor No te rompas tan pronto Tiene un 0% de probabilidades de romperse, ¿vale? Hemos desbloqueado el paperclip Tengo muy poco dinero para dar, pero bueno Vale, 94 monedas Ya está Doble Stinsale Doble Tami Hostia, qué run más Qué run más rota, loco Y vamos a echar una run con la nueva, ¿vale? Con Lilith Lilith tiene una particularidad muy interesante Y es que ella no puede disparar lágrimas, ¿vale? Lilith no puede disparar lágrimas En cambio Tiene unos sucubos Que disparan por ella Y como tiene un objeto Que duplica los sucubos ¿Vale? Entonces los vas acumulando Y mola bastante Hostia, qué lento Qué lento me siento En comparación a la run anterior, ¿eh? Que era Jesucristo Eh, no me gusta nada Lo que hay aquí, tío Vale Vamos a duplicar el sucubo ¿Veis? Entonces Como cada una de las waves Te va duplicando los sucubos Eh, te va aumentando La barra espaciadora Puedes tener una cantidad De sucubos Brutal El único problema Es que no dispara a ella Disparan los sucubos Por lo cual Orientar bien El disparo No es fácil Pero bueno Es un buen champion, ¿vale? Para modo grid Es muy buen campeón Menos con el boss final Que en el boss final No hay oleadas Y ahí tienes ya que ir fuerte Si no, estás jodido Vale Ya tengo tres sucubos Y todas las modificaciones Y daño Y todo que consigas Las reciben los sucubos Está bastante bien Es un campeón divertido Pero para Para el modo normal Es un poco insufrible Por lo menos a mí No me gusta En el modo normal A mí Lilith En el modo normal No me No me, no me Vale Vale, bueno No voy a salir de la habitación Porque si salgo Los pierdo Así que voy a quedarme aquí Y voy a terminar la run entera Con los sucubos Ay, socorro Vale Hostias Que falso Te quieren morir Coño Pero que Hola Que largo Tío Vale Ahora pierdo el sucubo Pentagrama Guppy Solo me puede llevar uno Solo Solo me puedo llevar este Si me llevo otro Me suicido Vale Pues Me tengo que llevar la cena Me tengo que llevar esto Y tu corazón Eh La peluca de mamá Probabilidad de hacer aparecer Una araña Cuando disparas Y me cura un corazón rojo Cuando lo cojo Bueno El tratamiento experimental Dame algo bueno Por favor Vale Uff Nos ha subido todo Y nos ha bajado el rango Bien, bien, bien Bien, coño Hemos salido ganando Eh, espérate un momento ¿Y mi corazón? Ah, el tratamiento experimental Nos ha quitado el corazón Que hijo de su madre El tratamiento experimental Nos ha quitado el corazón Tío Vale, pues me tendré que llevar esto Si sobrevivo, eh Vaya hijo de satanás Eh, orbital Cuando recibo un golpe Ataca a los enemigos, ¿no? Y hace 22 de daño Joder Uy, mira Que bien, que bien Que bien, que bien Tier delay Dos corazones azules Bien, para aguantar Tenemos bastante daño Bien, bien, bien Bien, bien, bien Activamos Tenemos un montón de daño, eh Mirad las bombas esas Hostia, la putada Es que Hay una putada ahora mismo, ¿vale? Y es que si sacamos el pacto Con el diablo ahora Eh, me va a poner objetos A cambio de tres corazones De alma o negros Y justo es lo que tengo Para poder evitar eso Tendré que comprar primero el corazón Pero si me compro el corazón Pierdo los sucubos ¿Entendéis el problema? Bueno Hay que hacerlo así Si no estamos jodidos, ¿vale? Te puedes quedar quieto, por favor Me caes mal Ay, no soporto este boss, tío No porque sea difícil Porque es súper fácil el boss Pero es que no para de moverse Vale, perfecto, tío Qué bien Sencillito Tío, me cuesta un montón Joder Esquivar los ataques en diagonal, eh No sé por qué, pero Hostia, lo que pega la mosca, chaval Ah, que la mosca también la multiplico Coño, Scrampus Qué hijo de puta Espero que sean Lumpos Cobalt Mira la mosca como me carrilea Mira la mosca como me carrilea Bien, Lumpos Cobalt Lumpos Cobalt aumenta el daño de las lágrimas A medida que se alejan, ¿vale? O sea, cuanto más se aleja la lágrima Más daño hace Que la mosca también la multiplico Hostia Pues la mosca no está nada mal, eh Regalo sorpresa Hace aparecer un ítem de la habitación actual O sea, de la pool de la habitación actual Que puede ser, por ejemplo Cuarto del de Satanás, coño Del pacto Y probabilidad de aparecer Lumpos Cobalt O la caca A ver, me quiero llevar esto Llave ¿No hay bombas? Coño, mira Una roca marcada Ah, el coli Bien Vale, tenemos el tope tier delay por ahora Pero no hay bombas La única forma de conseguir bombas Sería siendo reroll Voy a darme otra llave por si acaso Ya que están en descuento Muere, tonto Me encanta tener el tope tier delay, tío Disparar rápido me encanta Cuidado El láser, coño Van potentes En verdad, eh Ay Coño Hijo de su madre Porque tenemos muy poca vida, tío Mira la mosca Mira la mosca Mira lo que carril a la mosca Bueno, las moscas, ¿no? Tengo dos Como van a por él Y le quitan un montón, eh Me quitan veintipico Buah, me han carrilado las moscas Que flipas Coño, cuánto dinero Aquí con runas de jera Rompes aquí, eh En fin Estoy poderoso Libro de los pecados El libro de los pecados no es malo, ¿vale? Porque te hace aparecer un pick-up cada vez que lo usas Pero, eh Basurilla Bastante basurilla todo Voy a darme esto Voy a darme hormonas Ah, Steam Seguir habría estado muy bien Y ya está Otra roca marcada y yo sin bombas Qué pena Otra roca marcada Y no tenemos bombas, tío Qué pena Bueno No me gusta Esto sí Más velocidad de disparo Pero bueno Tenemos ya el tiro de ley a tope Esto es vida, eh Nos baja bastante la velocidad Pero esto va a estar bien Nos permite romper rocas Simplemente con contacto No es lo mejor del mundo Pero al menos un corazón más Y tenemos muy poquitos corazones Uy, wow Ese corazón azul Hay una roca marcada ahí o algo No me di cuenta Eh Va a tener un colega en la caja O No sé cómo se traduzca Ah, me pica la mano Ah, ah, ah Coño Que va la mano muy fuerte Muere Dios Me cuesta ver un poco lo que pasa, eh Hostia, en verdad Tengo tres orbitales Que me bloquean los ataques y todo, eh No está nada mal Ahí va Y este tío Un poco injusto, ¿no? Coño El otro que me aparece Que me aparece encima también Dios, las moscas Mira, mira, mira Mete la mosca Mira, mira Cómo se muere Cómo se muere, loco Doble monstruo Coño Doble monstruo Versión 2, tío Menos mal que tengo las moscas amarillas Mira cómo esmurfean las moscas Hola, vuestra casa Me lo tengo que llevar Sí Me quita el corazón que tengo ¿Vale? Pero me lo devuelve Y me da nueve vidas Perfecto Así que Ni tan mal, tío Eh, me debería llevar esto Thunder Thicks Creo que me lo debería llevar, eh Me reduce bastante la velocidad Ey, ¿cuántas jeringuillas teníamos? ¿Cuántas jeringuillas teníamos? Eh, cogimos el tratamiento experimental al principio, ¿no? Teníamos hormonas Vale, espum Vale, ni tan mal Ni tan mal No voy a tener muchas monedas para meter en la máquina Si es que matamos a Megasatan A Megasatan, sí Al boss, pero bueno Un corazón más, ahí Si nos hace falta Un poquito de yuyu, ¿no? La canción Eso no me ha gustado Coño, me han encerrado ahí, loco Me cago en puta madre Perdón, eh Bueno, 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 bueno Nunca me murfean las moscas Vale, suerte Ni toda vida, eh ¡Hola! Lo he pulsado sin querer, gente Os lo prometo que lo he pulsado sin querer Pero es que ya no veo nada No veo dónde estoy Qué rabia, tío Os lo juro que lo puse sin querer, eh Bueno, me carrilaban las moscas, tío Me carrilaban las moscas Que puede flipar Ahí, ahí, ahí Reventarle Vale Otro objeto de guppy Uff Espérate un momento ¿Cuántos objetos de guppy tengo? Nada, tengo el cuerpo El collar Hay que llevárselo, eh Estamos en un objeto de guppy Hay que llevárselo Hay que llevárselo De hecho, me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Eh, lord of the fly Una más y nos transformamos en señor de las moscas Bien Esto no está mal Lágrimas más anchas Va, última fase Buah, como consigamos guppy En el próximo cuarto de sacrificio Ya está Hemos triunfado, ¿no? Los palillos me los debería llevar Tears up, lo tengo ya a tope No No me hace falta nada aquí Bueno, esto casi, eh Eh, can no be charged up twice Se carga el doble de rápido Puede ser Mmm He perdido una carga, coño Este tío Puede soltar las rebas de Sting, eh A ver, no lo van a hacer Un momento Perdón, estaba muteado Porque vinieron a tocar la puerta No voy a activar La caja Voy a ir así Con las moscas que tengo Vale, muérete Estoy muriendo, eh Joder O sea, al final me muero, eh Otra vez este Joder Me he muerto Los hemos muerto, tío Escúchame What? ¿Y este brimstone? ¿De dónde ha salido? No sé si me pueda pasar esto, eh Va, se puede intentar Se puede intentar otra vez He tocado el puto creep No te creo Ay, a ver ¿Hay batería aquí? No Tío Tío De verdad Es que no veo No veo Está todo oscuro No veo No, es imposible Es imposible Es imposible Puedo coger la megabomba Y explotarla Pero Ay, que no Que no guanchotea La peña A los bosses No los guanchotea Joder Joder No, no hay guppy No hay guppy No hay guppy No hay guppy Pero Voy a llevarme esto Vale, pues tenemos un corazón Estamos muertos A menos que aquí Tengamos la suerte La batería negra A ver Si hubiera buscar Algo que me diera vida Pero bueno Habrían que intentar Hacérselo a la primera Ahí va Un corazón de alma Por favor No Habrían que intentar Hacérselo Sin que nos maten Sin que nos toquen Perdón Porque creo que Ultra Grid Creo que te mata de un toque Si no me equivoco Creo que Ultra Grid Te ha matado un toque Creo Ay Dios mío Ay Dios mío Full focus Gente Full focus Perfecto Bastante Muy justo Ah Perfecto Muy justo Vale Pues hemos perdido La transformación O sea El activable Nah Vamos a morir Ah Perfecto Nah Voy a intentarlo Hasta que palme Pero bueno Se nos ha jodido Gente Que pena Ese es el problema De Lilith Que si no tienes Para activar La barra espaciadora Es un poco Joder Es un poquito Kiss del personaje ¿Vale? Porque solo tienes El sucubo Y el sucubo No es gran cosa Dinero O sea Un solo sucubo No es gran cosa Varios Es la leche Pero uno Joder Que fuertes Son las llaves Estas ¿No? Coño Vale Más bombas No Loco Por favor Se puede ¿De Dream Gente Para Para Por favor Coño Cuidado Cuidado Esto es una putada Esto es una putada Esto es una putada Esto es una putada Vale 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 No Ay Dios Santo Que me carguele el creep Joder No No vi, no vi en qué momento me tocó No vi ni cómo Habrá sido lo que una moneda Mira, paso, tío Es imposible, gente Bueno, así nos ha salido una buena run Con Azazel Podemos desbloquear a Lilith Lo volveremos a intentar Con Lilith es bueno conseguir el hábito Y la batería negra Si consigues eso y unas cuantas vidas Era fácil De hecho, esta run, tío Habría sido muchísimo mejor De haber podido tener más vida Y claro, si Ultra Grid me pega Sale la mosca dorada La multiplico Y ya está, ahí ganó la partida Pero, tío, he tenido muy mala suerte De que he llegado aquí con un corazón Y un corazón, si Ultra Grid te toca Te mata instantáneo ¿Sabes? Es un problema Pero bueno, espero que os haya gustado la partida Ya sabéis, suscribiros Unirse, ¿vale? Con los diferentes tiers Si queréis Suscribíos a mi OnlyFans Yo que sé, esas cositas Nos vemos en este vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.